El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender a cómo estar bajando a iOS 16.1.2 sin tener el jailbreak en tu dispositivo y sin tener que estar usando tus SHSH. Y todo esto porque esta versión de iOS es una de las mejores para estar esperando el jailbreak en iOS 16, así que si te encuentras en iOS 16.2 o en alguna versión superior, tienes que estar bajando con este tutorial cuanto antes. Y sobre todo porque Apple es el que tiene el sartén por el mango. ¿Qué quiere decir aquello? Que en cualquier momento Apple cierra la puerta y este tutorial va a quedar inútil, así que tienes que hacerlo cuanto antes en tu dispositivo. Y tal como dije al inicio de este video, este tutorial, el propósito que tiene es estar bajando de versión de iOS. Nadie tiene que estar subiendo a 16.1.2, es solamente para bajar, nadie sube solo para bajar. En resumen, lo que vamos a hacer ahora es tomar nuestros dispositivos, bajarlos hasta iOS 15 y luego subirlos a 16.1.2. Los que quedarían fuera son todos los dispositivos que tienen un procesador A16 porque no pueden bajar iOS 15 porque no soportan esa versión de iOS. Así que todos los otros equipos van a poder estar haciendo lo que vamos a ver a continuación. Así que ahora, ¡comencemos! Lo primero que vamos a ver es el dispositivo en el cual vamos a hacer este tutorial. Vamos a venir acá a iTunes en Windows y vamos a estar viendo que es un iPhone 8 que se encuentra en iOS 16.1. Lo siguiente es que tienes que estar haciendo sí o sí una copia de seguridad, ya sea en iCloud o en el computador. Una vez que la hayas realizado, vamos a estar ingresando a este enlace que te voy a dejar en la descripción. Y vamos a estar bajando el instalador de iOS 15.6 RC. Tienes que estar acá buscando a tu dispositivo. Una vez que lo hayas encontrado, vamos a buscar acá a 15.6 y tienes que estar bajando acá la primera RC. Presionamos acá en Download y esperamos a que termine la descarga de este archivo que pesa entre unos 5 y 6 GB. Y aparte de esta página también te voy a estar dejando de iPhone Wiki desde donde también puedes estar descargando el IPS W para tu dispositivo. Una vez que haya terminado, lo que vamos a hacer con este archivo es instalarlo en el dispositivo, pero no con la opción de actualizar, sino con la Restaurar. Esto significa que se va a formatear y se va a perder toda la información que hay en el equipo, por eso es importante la copia de seguridad. Y ahora vamos a dejar presionada la tecla Shift y sin soltarla, vamos a hacer clic donde dice en Restaurar iPhone y se va a estar abriendo esta ventana en donde tenemos que estar buscando ahora el archivo del IPS W, el que acabamos de descargar. Le damos acá en Abrir, le damos acá en Restaurar y ahora tenemos que esperar a que simplemente este proceso allí avance. Recuerda estar conectado a Internet, que el computador no se te vaya a apagar y no tienes que desconectar tu dispositivo del computador y simplemente ahora ser paciente. Y en el caso de Mac OS, una vez que hayamos descargado el IPS W, el instalador de 15.6 RC, vamos a conectar nuestro dispositivo al computador, vamos a abrir el Finder, lo buscamos acá a la izquierda en el menú lateral y recuerda estar haciendo la copia de seguridad ya sea en iCloud o en el computador o estar utilizando otra herramienta como iMazing. Luego vamos a presionar en el teclado Alt y sin soltarlo, vamos a venir acá al botón de Restaurar iPhone, lo vamos a presionar. Y una vez que se despliegue esta ventana, vamos a estar seleccionando el IPS W, le damos ahí en Abrir y esperamos a que termine todo el proceso del formateo y la instalación de esta versión de iOS. Una vez restaurado el dispositivo, vamos a realizar toda la configuración inicial con nuestros datos personales, así que vamos a ir avanzando acá. Acá le damos en Continuar. El Touch ID y el Face ID lo tienes que configurar en este momento. Para efectos de este video, yo simplemente no lo voy a estar activando. La transferencia de datos ya sabes que lo vamos a hacer al final. Cuando termine todo este proceso, tocamos al final en No transferir aplicación ni datos. Ahora tienes que colocar allí tu Apple ID. Acá vamos a presionar en Personalizar la configuración, le damos acá en Continuar, acá activamos la localización, acá le presionamos en Continuar, acá le damos en No compartir, colocamos el modo oscuro para que nuestros ojos ya no ardan más, presionamos ahí en Continuar, otra vez en Continuar, ahora en Empezar. Y lo siguiente que tienes que realizar es estar viniendo acá al icono de las configuraciones de iOS. Una vez que termine de cargar, vamos a bajar hasta General, arriba en Información y puedes ver que efectivamente, ahí en versión de software nos encontramos en iOS 15.6, la versión RC. Ahora, si en este punto tú te quieres quedar en iOS 15.6 y esperar el jailbreak ahí, es tu decisión. Tú ya sabes que al final la versión más baja de iOS tiene más posibilidades de estarlo consiguiendo. Además, si te quedas en 15.6, luego tú puedes estar subiendo a 16.1.2. Te queda más de un mes y medio para estar decidiendo, así que yo diría que no hay prisa para estar subiendo, pero si quieres irte a iOS 16.1.2, bueno, sigamos con el video. Luego vamos a retroceder, otra vez retrocedemos, vamos a la parte superior, donde aparezca acá nuestro nombre de usuario, vamos a ingresar. Luego vamos donde dice allí en Encontrar y arriba en Buscar mi iPhone, tocamos la primera opción para estarlo desactivando. Escribimos ahora la contraseña de nuestro Apple ID y tocamos arriba a la derecha en Desactivar. Y ya cuando aparezca este mensaje, estamos listos para continuar allí en el computador. Y como este método fue creado por el YouTuber de Sounders Tech, te recomiendo que te suscribas a su canal y que actives la campana para todas las notificaciones. Luego tenemos que ingresar a la página web que él estuvo creando porque tenemos que supervisar nuestro dispositivo. Presionamos acá en el botón de Get Started y tenemos que estar descargando e instalando este programa de iBackup Bot. Así que vamos a venir acá a bajarlo en esta página, cuyo enlace también va a estar en la descripción. Ahí lo tienes para Windows y Mac OS. Presionamos acá en la versión para Windows. Una vez que lo tengamos, vamos a instalarlo. Le hacemos clic con el botón derecho del mouse y elegimos la opción de ejecutar como administrador. A este mensaje le damos allí en OK, le damos en Next, I Agree, en Next, en Install. Y esperamos a que termine ahora esta barra de progreso. Una vez que lo haya hecho, simplemente presionamos acá en el botón de Finish y se va a estar abriendo automáticamente el programa. Si es que te aparecen estos mensajes, simplemente presiona allí en OK. Y ya cuando termine de cargar, va a estar reconociendo ahí los respaldos que tú hayas hecho de tus dispositivos en este computador. Vamos a volver ahora a la página de Sounders Tech y tenemos que estar descargando este archivo que dice el Supervice Backup. Así que lo vamos a tocar, esperamos a que termine de bajar este archivo. Luego lo vamos a venir acá a descomprimir, le hacemos clic con el botón derecho y marcamos en Extraer. Una vez que tengamos esta carpeta, vamos a volver al programa de iBackupBot. Luego vamos a venir acá al ícono para estar abriendo un respaldo. Lo vamos a presionar cuando aparezca esta ventana. Tenemos que buscar la carpeta que acabamos de descomprimir. En mi caso fue en el escritorio. Hacemos un doble clic, acá está otra vez, doble clic, acá está otra vez, doble clic. Y cuando ya no aparezca más contenido, marcamos acá en el botón de seleccionar carpeta. Y si te das cuenta, se acaba de añadir este respaldo de Add Supervision. Vamos a presionar allí y luego le vamos a dar acá en el signo más para que se esté desplegando esta carpeta. Y en la primera que dice System Files, lo vamos a dirigir acá al buscador y vamos a estar escribiendo la palabra Config. Presionamos ahí en Enter. Luego le hacemos un clic para estar seleccionando a esta carpeta de Configuration Profiles. Y le hacemos clic acá en Restore. Se va a desplegar esta ventana. Acá tienes que escribir una contraseña que es cuatro veces el número uno. Luego le damos acá en el botón de OK. Y luego nos va a aparecer esta ventana de restauración completa. Presionamos allí en OK. Y el dispositivo ahora se va a apagar y a encender automáticamente. Cuando ya haya terminado de cargar, vamos a estar ingresando y nos va a decir que la restauración ha finalizado. Tocamos aquí en Continuar. Acá le damos otra vez allí en Continuar. Acá tocamos en Personalizar Configuración. La transferencia de datos ya sabes que lo vamos a hacer al final cuando termine todo este proceso. Así que tocamos al final en No transferir aplicaciones ni datos. Ahora tú tienes que estar colocando tu Touch ID, Face ID. Yo para efectos de este video no lo voy a hacer. Así que toco en Configurar más tarde. Le voy a dar acá en No usar el código. Recuerda que si tú lo tienes que estar ocupando, yo simplemente ahora no lo voy a estar activando por este instante. Entonces ahora vamos a seguir. Colocamos ahora la contraseña. Cuando aparezca otra vez esta ventana, le damos allí en Personalizar Configuración. Le damos acá en Continuar. Otra vez acá en Continuar. Acá le damos en No compartir. Le damos otra vez allí en Continuar. Otra vez allí en Continuar. En Empezar. Y para confirmar que toda la supervisión se haya realizado correctamente, vamos a venir acá al ícono de las configuraciones de iOS. Y en la parte superior, arriba de tu nombre de usuario, debe estar apareciendo ese mensaje que dice Este iPhone está supervisado y administrado. Ahí aparece Supervice.me, que es la página de Sounders Tech. No te preocupes porque cuando termine todo este proceso, ese mensaje va a desaparecer y la supervisión también. Y lo que vamos a hacer a continuación es venir acá a Safari para estar ingresando otra vez a la página de Sounders Tech. Pero ahora a la primera opción, la de Delay OTA. Y tocamos ahí en el botón verde de View. Esperamos allí a que termine de cargar. Y nos van a estar apareciendo las dos versiones de iOS que están disponibles al día de hoy. Fíjate ahí porque aparece la fecha de expiración. En este caso vamos a estar subiendo a iOS 16.1.2. Entonces tocamos allí en el botón de Get. Acá le damos en Permitir. Y acá le damos en Cerrar. Ahora lo que vamos a hacer es estar volviendo acá a las configuraciones de iOS. Y si te das cuenta, cuando ingresemos, ahí va a estar apareciendo el perfil que acabamos de descargar. Si es que tocas ahí vas a estar ingresando. Pero también lo podemos hacer bajando acá en General. Y luego bajamos acá en Administrador de dispositivos. Y ahí va a estar el perfil. Tocamos arriba a la derecha en Instalar. Acá en Instalar. Si tú colocaste el código de bloqueo, ahora te lo va a estar pidiendo para tu iPhone o tu iPad. Bueno, yo le doy acá en Instalar. Y arriba a la derecha toco el Listo. Y ahora vamos a retroceder y subimos. Y en la segunda opción aparece Actualización de Software. Ingresamos. Esperamos allá que termine de cargar. Y pa-pam. Ahí va a estar apareciendo iOS 6.1.2. Antes de presionar en Descargar e Instalar, anda arriba donde dicen Actualización Automática. Y todas las opciones que aparezcan acá tienen que estar allí apagando. Todo tiene que estar allí desactivado. Una vez que hayas seguido ese paso obligatorio, tocas abajo donde dice En Descargar e Instalar. Y ahora dice que la actualización ha sido solicitada. Y ahora simplemente nos queda guardar a que todo este proceso allí finalice. Luego cuando termine y se habilite el botón de Instalar ahora, bueno, no queda otra que estarlo presionando. Luego tenemos que esperar acá y diga acá Verificación de Actualización. Y lo que va a ocurrir en este instante es que el teléfono se va a apagar y a encender automáticamente. Y va a estar apareciendo el logo de Apple ahí en la pantalla. Luego va a aparecer esta barra de progreso que va a indicar el proceso de actualización del dispositivo. Así que ahora seguimos esperando hasta que termine. Una vez que concluya vas a estar nuevamente ahí en la pantalla de Lola. Y cuando ingresemos nos va a decir que la actualización de software ya está terminada. Tu iPhone ya está en iOS 16.1.2. Vamos a presionar allí en Continuar. Bueno, como en ningún momento yo configure el Touch ID y el Face ID. Ahora me lo está pidiendo. Lo mismo con el código. Recuerda que tú sí tienes que estar haciendo esto. Yo simplemente por efectos del video no lo estoy realizando ahora. Pero la seguridad es importante y siempre la tienes que tener allí en tu equipo. Acá le colocamos en No Compartir. Acá le damos en Empezar. Y ya lo tenemos ahora. ¿Y cómo comprobarlo? Bueno, vamos a venir acá al ícono de las configuraciones de iOS. Vamos a ingresar y lo primero a estar viendo. Fíjate arriba de tu nombre de usuario. Ya no está el mensaje de que este dispositivo está supervisado y administrado. Sino que ya se ha quitado. Está libre de todo eso. Y ahora tenemos que bajar hasta General. Arriba en Información. Y ahí lo puedes ver en la segunda opción. Versión de iOS. Ahí está. Estamos en iOS 16.1.2. Lo que tenemos que hacer ahora es estar cambiando el nombre del dispositivo. Ya que se quedó con el del perfil que estuvimos utilizando para que este fuese supervisado. Y vamos a retroceder ahora. Vamos a ingresar nuevamente acá en Actualización de Software. Esperamos a que termine de cargar. Y si te das cuenta, está apareciendo ahí 16.2. Sabemos que hay que mantenernos alejados de esta versión. Por eso arriba en esta opción de la actualización tienes que ingresar y estar apagando esta que se acaba de encender. Vamos a retroceder. Y para estar aún mucho más blindados, lo que vamos a realizar a continuación es estar ingresando acá a Safari. A este enlace que te voy a dejar en la descripción. Este perfil que va a ser un bloqueo mucho más profundo de iOS. Tocamos en este ícono que dice ahí OTA Block. Y luego le damos acá en el botón azul de descargar. Luego tocamos nuevamente en este botón que dice descargar de todos modos. Y cuando aparezca este mensaje le damos acá en permitir. Acá le damos en cerrar. Luego volvemos acá al ícono de las configuraciones de iOS. Y una vez que hayamos ingresado, tenemos que estar bajando hasta donde dice acá en general. Bajamos luego en administrador de dispositivos y VPN. Y ahí lo vamos a encontrar. Si bien dice que es para ti iOS 15, funciona sin ningún problema para iOS 16. Le vamos a dar arriba a la derecha en instalar. Otra vez arriba a la derecha en instalar. Acá te va a estar pidiendo el código con el cual tú desbloqueas tu dispositivo. Lo añades. Yo acá también le voy a dar en instalar. Y ya está listo. Nos pide ahora que estemos reiniciando nuestro dispositivo. Es decir, que se apague y se encienda automáticamente. Y es lo que vamos a hacer. Ahora esperamos hasta que vuelva. Una vez que lo haya hecho, vamos a volver ahora a la pantalla de inicio. Vamos a venir otra vez acá al ícono de las configuraciones de iOS. Vamos a estar bajando hasta donde aparezca acá en general. Vamos a ingresar nuevamente en actualización de software. Y va a estar buscando 16.2. Y nos dice que no. Hay un error. Y si te das cuenta, estamos conectados a internet. Está buscando la nueva actualización. Pero no la encuentra. Y esto es debido al perfil que acabamos de instalar. Este que bloquea cualquier tipo de actualización de iOS. Y ahora por último lo que nos queda, tiene que ver con la restauración de nuestra copia de seguridad. Para aquello, si es que tú estabas en iOS 16.2 e hiciste la copia de seguridad en iOS 16.2, si la vas a ocupar ahora en una versión inferior de iOS, eso quiere decir 16.1.1 o 16.1.2, que fue la que instalamos recién, tiene que estar siguiendo los pasos que te muestro en este tutorial para que puedas ocupar tu copia de seguridad sin ningún tipo de problema. Lo que te voy a recomendar ahora mientras esperamos el jailbreak es que obviamente estés accediendo acá a mi canal y luego que te suscribas y activas la campanita, dirígete a la parte de las listas de reproducción y estés buscando esta que tiene el ticket verde, la de los tutoriales, porque estoy subiendo muchas modificaciones que se pueden hacer en iOS 16 sin la necesidad de tener el jailbreak y que justamente son compatibles desde iOS 16.1.2 hacia abajo. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.